Un accidente se registró el sábado por la madrugada en la intersección de la avenida Micaela Bastidas y Girón Lima Tambo en la urbanización 9 de abril. Dejó como saldo dos personas heridas, una en estado de gravedad. Se trata de un motociclista que se encontraba aparentemente en estado de ebriedad, que impactó con un trimóvil cuyo conductor también resultó herido. Edson Espinoza Céspedes, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que lastimosamente la mayoría de este tipo de hechos son por la imprudencia de los conductores, manejan en estado de ebriedad o no respetan las señales de tránsito. Bueno, los accidentes se vienen presentando siempre con frecuencia y en varias oportunidades hemos hecho mención cuáles son las causas que están generando los accidentes. Uno de ellos es la imprudencia de los conductores al hacer uso de la vía pública, muchos en estado de ebriedad, otros en no cumplir lo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito. Lamentablemente, en la madrugada del día sábado a las 13.15 aproximadamente, se ha presentado un accidente de tránsito en la intersección del Pirón de Lima-Tambo con Micaela Bastías, entre una motocicleta y una mototaxi. Como consecuencia de este accidente, resultaron heridos los conductores. De inmediato se alertó al serenazgo, llegaron al lugar, auxiliaron a las personas y fueron trasladados al Hospital Minza para que puedan ser atendidos. Los heridos fueron auxiliados de inmediato por los serenos de Tarapoto y trasladados al hospital de nuestra ciudad para ser atendidos por los especialistas. El funcionario señaló que para ellos primero está el bienestar de los pobladores. Las investigaciones lo realizará la Policía Nacional. Sí, desde cuando llegó el serenazgo al lugar, es lógico que encontraron en el pavimento, encontraron a las personas, entonces han sido auxiliados y trasladados al hospital. Bueno, más allá de lo que ocurrió en el hospital, los diagnósticos, eso ya posteriormente los médicos informan. Pero nuestra principal, de repente, labor es en el momento oportuno participar y darle el auxilio que corresponde a las personas. ¿Es mayor? ¿Ustedes de inmediato llegan al lugar de los hechos cuando hay una llama telefónica o cuando las cámaras de videovigilancia ven un accidente o un hecho delincuencial? Sí, mira, nosotros hacemos un patrullaje dentro de toda la ciudad, un patrullaje sectorizado. Aparte de ello, donde hay cámaras, también se está observando desde ese lugar qué es lo que está pasando en el entorno. Cuando hay algo irregular, de inmediato la reacción es oportuna, de inmediato acuden los vehículos al lugar. En este caso, el accidente nos alertaron y las camionetas llegaron en auxilio, especialmente no de las personas que han sido accidentadas. Ya en segundo lugar, ya pasa el tema de la investigación, que eso ya los vehículos fueron trasladados a la comisaría para que puedan hacer las investigaciones del caso. Finalmente dijo que el 100% de los accidentes son por fallas humanas que motivan hechos que lamentar. Los mismos se reducirán cuando hagan bien uso de sus unidades y de la vía pública. Todos los accidentes que se han presentado, casi al 100% es imprudente. No hay ninguno de ellos que haya dicho que son por fallas mecánicas. Todos son por fallas humanas. Eso quiere decir que no hay responsabilidad al hacer uso de la vía pública, no respetan señalizaciones, conducen a excesiva velocidad, no respetan semáforos, andan en estados de ebriedad utilizando los teléfonos. O sea, un sinnúmero de cosas que están motivando estos accidentes de tránsito. Entonces, es factor humano. No hay fallas mecánicas. Entonces, ese es el principal problema. Esto se va a reducir cuando las personas tomen realmente conciencia, ¿no? Al conducir un vehículo, a hacer uso de la vía pública, lo tienen que hacer concentrados y respetando los dispositivos, ¿no? Que encontramos de lo que corresponde al Reglamento Nacional del Tránsito.